En mi vida hice un vivo de Twitch, la verdad, la primera vez. Bueno, aquí la gente va a... Pero debe ser más parecido a cuando uno hace un vivo, digamos, charla a la cámara... Sí, bueno, no sé si has hecho alguna vez un directo de Instagram. Sí. Pues es bastante parecido. Por eso sí, es parecido. Bueno, con Instagram estás con el móvil. Te digo sobre todo cuando hablas en Twitch es parecido a Instagram, porque luego aquí sí que, claro, hay gente que juega a videojuegos que ya en Instagram es como que no va, ¿no? Bueno, pues, oye, yo creo que hoy habrá muchos fans tuyos, ¿no? La verdad. Vaya crossover más raro hemos hecho, ¿no? Sinceramente, ¿no? Vaya movida, ¿no? Y aparte estuve viendo, o sea, también para chusmearte un poco, viste, y ver, y me apareció la reacción de 22 con el Kun. Bueno, eso es una cosa... O sea, hacía mucho tiempo que aparte yo no veía 22 el video. Claro. Es épico. Bueno, es que es un... Yo antes te hablaba, ¿no? Que la música ya... El otro día no sé con qué me pasó. Me pasó con Da Kitty, que dije, uf, este tema qué viejo es. A mí han pasado cinco meses. No, no, nada. Y el videoclip del Kun creo que tiene dos años. Es que imagínate, por eso... Y en la música dos años son 30 años, ¿no? Literal. No, no, pero aparte fue... La verdad que una canción como que en mi carrera, viste, marcó un momento, como un antes y un después. Fue una canción que... Un momento, Tini, porque te acabas de ir. Claro. Ay, perdón. Esto es... No te hagas tú. Es que, claro, esta es nuestra referencia. Yo estoy aquí, yo me pongo aquí, ¿vale? Ay, perdón. Vale. No, y eso, y... Me pica el ojo, perdón. No, no te preocupes, no pasa nada. ¿Ay, qué te estaba contando? ¿Qué te estaba diciendo? No, bueno, que habían pasado dos años desde la canción del Kun Agüero. No, eso. Y que 22, digo, marcó como un momento especial en mi carrera. Fue una canción que la gente se conectó muchísimo. Y también, viste, lo que te estaba contando, que está Pablito Lescano, que es un tipo recontra reconocido en la cumbia también y en la música argentina. Está Gracie, que también, de hecho, Gracie estaba en Madrid, porque está... No, no, han venido una barbaridad de artistas. Sí, hay muchos artistas ahora. Tú igualmente solamente has hecho lo del Festival Coca-Cola, ¿no? O sea, ya has hecho lo que es entrevistas, tal y cual. Sí, 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 estuve todos los días de promo y viajamos hoy para Barcelona y nos vinimos directo acá, a tu casa. Yo he googleado tu nombre para ver que habías comentado en las entrevistas y el primer titular que me salía era una de Europa FM. ¿Y qué decías? O sea, un corazón roto a veces como que te hace mejor, como que te ayuda. Y yo, bueno, bueno, en Europa FM habéis llorado en esa entrevista. O sea, no es que lloré en varias, pero me emocioné en varias entrevistas que me hicieron. ¿Sí? Yo aquí no, nosotros no somos de llorar. No, pero ¿sabes por qué también se me generaron muchas emociones con el tema de las entrevistas? Porque hacía mucho que no hacían entrevistas presenciales. O sea, durante todo el año pasado y casi el inicio de todo este año, fueron entrevistas viendo a los periodistas. Nada, había, ¿cómo se dice? Online. Online y todo. Y bueno, nada, ¿viste? Volver a hablar, lo mismo que me pasó, bueno, subía al escenario. No es lo mismo un streaming que estar con la gente ahí viviéndola. Bueno, es que te voy a decir una cosa. Online, te pongo aquí el chat, ¿eh? Para que lo veas. Mejor, porque sí estaba ahí. No, online pierde mucho, ¿eh? Parece que no. Pero online pierde mucho la entrevista, o sea, es muy más complicado. A veces hay un poco de delay, un poco de no sé qué. Es un poco complicado. Sí, 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 total. Pero bueno, ¿la gente en España bien? ¿Los periodistas o las entrevistas tal, bien? Eso, venía hablando, de hecho, te prometo, en la camioneta llegando acá a Barcelona y le decía, o sea, lo lindo de haber hecho la promo también acá fue que cada periodista fue especial conmigo. Y eso, no sé, es como que no siempre, siempre pasa y se agradece muchísimo, ¿viste? Como con mucho amor, con mucho respeto. Entonces lo disfruté muchísimo desde ese lado y fueron muchas entrevistas, pero lo recontra disfruté. Es que en España, bueno, la música de Argentina y en general parte de Latinoamérica, bueno, pega muy duro. O sea, realmente, no sé si sois conscientes de que aquí en una radio se puede escuchar a Duki, se puede escuchar un tema tuyo, de María Becerra. O sea, realmente ya no es que los chavales lo escuchen, sino que yo a veces voy en el taxi y el taxista dice, Europa, no sé qué, y salís. Y se escucha. Llegué, llegué, me subí a la camioneta y empezaron a pasar Miénteme. Es que, bueno, Miénteme. Y viniendo para acá, pusieron la vuelta Miénteme, en el lapso de una hora pusieron dos veces Miénteme, una cosa de locos. Es que tiene como 200 millones de visitas Miénteme. Ya no sé cuántas visitas tiene, pero tiene, o sea, una locura de visitas. Y lo que pasó acá en España con la canción es muy zarpado. Dale Miénteme, haz lo que tú quieras conmigo. O sea, es como decir, en fin, ¿no? Y jugueteemos un poco, si total mañana somos amigos, nos comemos la película hoy. ¿Nos comemos la película hoy? Es una forma de decir. Es una forma de decir, en Argentina, un poquito, el delicioso se puede decir. Claro, es como, vale, vale, lo pillo, dale, miénteme, si total da igual. Si total somos amigos, estoy más clara que el agua, baby fluyo, aunque mañana te vayas. Claro, claro, un poco de, ¿no? Un poco de jugueteo, jugueteo, digamos. No, no, bien, me gusta. ¿Con María Becerra bien? ¿Baja? No, vamos, a Mary le mandamos un beso muy, pero muy grande. Tiene que venir por acá. María Becerra yo aluciné el otro día. ¿Por qué, por qué? Porque de repente, no sé cómo acabé, estaba como buscando cosas de María Becerra y vi que era youtuber. Ay, no, no la amo, yo también vi eso. De pequeño empezaba, chicos, hoy a clase, primero de no sé qué, la verdad que la clase, hoy vamos con un estuche. Y digo, ¿y esto? Claro, bueno, era youtuber cuando era más, no sé, 15 años o 16 y luego, pues, con el tiempo acabado con J Balvin, con la motocicleta, ¿no? No, no, tremendo, tremendo. Yo también me vi un par de videos de Mary haciendo, vi uno que me enamoré de ella haciendo tipo el tour por la casa y eso, de la forma en que le habla la cámara, la conexión que tenía con sus fans también porque... Ya era como actriz. Re-contra, no, no, tenía como una soltura muy espontánea, muy genuina, vistesela, y ella realmente es así. Así que... Hacía blogs de... Tremendo la cantidad de... No, mira toda la gente que habla, es impresionante. No, no, hoy va a haber gente de todo tipo. Claro, es como que aparte van tan rápido que... Sí, bueno, y está el modo lento, que esto es que para controlar un poco los mensajes, ¿no? Tremendo. Porque esto es como estar en clase ahora mismo, esto es increíble. Y es tremendo todo lo que está pasando con Twitch ahora, está como la gente muy prendida a esto. A los directos, hay varios artistas. Me siento una... Me siento una muy laberándose. Claro, que tienes como 24, 25 años, no es que tengas 47, pero ya vemos que no es una cuestión de edad, que hay gente joven que no comprende y gente mayor que sí. No, pero me encanta, me encanta, me encanta, me encanta el solo que no lo hago, pero de repente quizás me abro un Twitch, ¿vos qué decís? Sí, hombre, tienes muchas cosas interesantes que contar. Y la verdad es que sería divertido. Hombre, claro. Y lo puedes streamear desde el teléfono también, donde está la compu... No es muy recomendable, pero se puede hacer. A ver, se puede hacer, pero un ordenador es bastante mejor. ¿Y hace cuántos años empezaste a streamear? Yo hace uno y medio, por ahí. ¿Uno y medio? Antes me dedicaba a otra cosa, sí. ¿A qué? Yo era actor. ¿En serio? Era actor de Netflix. Y hay cosas ahí que se puedan... Yo trabajé durante... Bueno, salí en la primera temporada de Elite, lo que pasa que era un actor un poquito más secundario, y luego estuve trabajando en una serie que se llama El Internado, en España. Tremendo. ¿Y dejaste de actuar o estás como con...? Bueno, tuve varios problemas con directores de cine. ¿Me estás haciendo un chiste o me estás hablando de cine? No, no, tuve un problema con un director de cine aquí muy conocido, que no sé si conoces. ¿Paco de León? ¿Lo conoces? Me suena mucho su nombre, pero no... Tuvimos como una especie de rifirrafe que salió en los medios y tal, y de alguna manera no me gustó el mundo de la... Como que dije, no quiero ser actor. Me... No. Mira, como que no tuviste la mejor, digamos... Y entonces, bueno, empecé una nueva vida streameando y tal, igual. Me lo he inventado todo. No, no. Ay, boludo, no. No, 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 claro. He inventado de todo, no. No, 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 no. No, me siento como... Me siento como... Estaba improvisando, la verdad, pero no me salía nada más. No, 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 no. Antes comentaba cosas. ¿Es un chiste? Sí, claro. No, es rarísimo. No, no, no. Me siento muy... Pero es que, claro, como he visto que te lo creías, digo, coño, voy a seguir. Me estaba costando, eh, la verdad. Me estaba costando, estaba sufriendo. Yo dije, ¿qué soltura para estar contando que tuvo un quilombo con un director? No, me está jodiendo el acento. Bueno, el director ha dicho Paco de León. No sé ni... Creo que existe. Yo siento que me suena mucho, Paco. No, la gente se dice... No, 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 es que existe. No, no, es que Paco de León existe, no es broma. Es un chico de rizos, ¿verdad? Ese es... Bueno, no voy a decir quién es. No voy a decir el Luis Miraida, porque ha hecho muchas más cosas aparte de eso. Pero me entendéis, ¿no? No, lo que vos tenés que hacer es dedicarte a la actuación de mañana. A Paco de León. Le he añadido el D. Le he dicho Paco de León. No puedo creer lo que me acabas de hacer. Me siento muy boludeada. Demasiado. Pero es un ruido, joder. No me has notado lo que estaba mintiendo. Viste mis ojitos como escuchándote muy metida con lo que me estás diciendo. Pero bueno, tú sí que fuiste actriz, ¿no? Yo he sido actriz y me gustaría volver a actuar.